¡Aplausos! 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 Una noche, un mostrador sol, un cariño que le diera un beso. ¡Aplausos! 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 la vida no quiere ver la vida no quiere ver donde los pies la vida no para el mundo siempre es real la vida que no venga así es que cuando la prensa que el amor de Dios no solo quiero es que cuando suspeitas que los demás no son solo la vida cuando suspeitaba con la carita empapada que era por cosas oye cosas para mí porque ya sabes que no inventar esas cosas que me contaste muy pronto soy así la vida no quiere ver 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 como para el mundo y de los pies para la pobre como siempre las veras para el mundo siempre es así no 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!